Bueno, sabíamos que era un partido muy duro, nosotros estamos en una situación complicada, necesitábamos hoy un triunfo y se nos complicó mucho por el rival, nos presentó problemas en muchas facetas del juego y tuvimos la expulsión de un jugador al final de la primera parte, lo que complicó más aún la situación, pero creo que el equipo hoy mostró algunas virtudes que les estábamos pidiendo, como el carácter y la actitud, y básicamente con eso y tomando algunas buenas decisiones llegamos al final del partido con chances de ganar, ellos tuvieron una última oportunidad, la moneda cayó de nuestro lado y bueno, creo que el esfuerzo de los chicos y el esfuerzo que estuvimos haciendo estas últimas semanas dio su fruto y creo que no tengo dudas que fue un triunfo muy merecido. ¡Gracias!